Resumen de la Semana del Conocimiento en el marco de la competencia Brainstorm. Damos inicio entonces al ciclo de webinars. Le damos la bienvenida al vicegobernador de la provincia, Carlos Garce. Doctor, le vamos a pedir unas palabras. Nuestra provincia sea la única en esto, que sea un orgullo y que esto nazca al riñón de la escuela robótica. Yo quiero felicitarles, ser vitales, darle un apoyo total del gobierno de la provincia. El gobierno ahora está reunido, ahora acabo de comunicarme con él, le mando un afectuoso saludo y un éxito. Agradezco la posibilidad de acompañarlo, que me hayan tenido en cuenta para estar acá también desde Liga Nacional. Nos parece una buena iniciativa y creo que es algo que nosotros a nivel Liga tenemos que evaluar para adelante, tener estas posibilidades de formas virtuales y no quedarnos con la forma física. Acá tengo un ejemplo, un robotito de fútbol, con los dos motones abajo, las dos ruedas con los motorcitos. Y dentro del chasis una cosa importante es tener en cuenta esto, un pseudo bracito o algo para que pueda agarrar la pelota el robot. Acá tengo mi amuleto Opachu y acá por ejemplo Opachu, ves que tiene cuatro servomotores para la gente que se está incorporando a esta actividad, para los queridos colegas también. Ves que cada uno que vos visualizas acá en azul es un servomotor. Acá vos ves la placa, lo que el dispositivo tiene, acá en esta parte de arriba, a este sensor que está acá, que es un sensor de ultrasonido. Somos una cooperativa de servicios tecnológicos que está conformada por estudiantes egresados de la escuela de robótica y el Polo Tech. La idea es hablar, como comentaba usted, de Deep Learning, la revolución de la robótica. Cuando hablamos de Deep Learning por ahí nos parece un término bastante, por ahí no lo escuchamos, pero Deep Learning está muy asociado a un concepto que seguro la mayoría habrá escuchado, que es inteligencia artificial. Creando y jugando y programando aprendemos robótica. Tenemos en cuenta que ellos son muy curiosos, viven creando, viven investigando, ellos hacen y deshacen y crean y descrean y van haciendo un montón de cosas. Cada día nos sentimos sorprendidos por lo que ellos hacen. Pertenecemos al Programa de Innovación y Tecnología del EDES, estamos posicionados como referentes de tecnología. Todos los años nosotros hacemos jornadas tecnológicas. También hemos apoyado en muchas oportunidades, iniciativas de emprendedores de la región. Para mí es un honor estar con ustedes en el marco de este gran evento. He seguido su trabajo muy de cerca, soy gran admirador de ustedes. Mis primeros pasos en la robótica fue iniciar como competidor al igual que muchos de ustedes. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz, muy contento de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Creo que ha sido muy interesante esta colaboración que hemos podido realizar entre ustedes y nosotros. En el caso de la pandemia hemos visto algo muy interesante, lo que tiene que ver con la transformación digital, que tuvo una aceleración enorme. Tanto en esta categoría de simulación, ya sea junior como pro, vamos a trabajar con el simulador BRBEX, el cual nos brinda un simulador 100% online. Lo que tenemos que hacer es cumplir el reto que nos indican. Soy alumno de la escuela de robótica en el trayecto de HiMaker Pro. En esta oportunidad estaremos dando una pequeña capacitación sobre el uso del simulador BRBEX para esta competencia. Yo como ente que me gusta contribuir en muchas áreas, también estoy trabajando en otros estudios, como moderador en el área de la robótica, en la robótica internacional, que es un único. Trabajo como colaborador en el área de tecnología y nutrición, que es una empresa enfocada para alimentación para niños. Estos temas son apasionantes, ¿no? Y comunidades como las de ustedes es un gran reto llegar y compartir y decir, oye, ¿cómo podemos complementar el objetivo que tenemos nosotros, ¿no? Como desarrolladores de este tipo de tecnología, que es lo que buscamos a nivel país, a nivel sociedad, ¿no? Y también, por otro lado, pues la responsabilidad que tenemos. ¿Por qué nos vamos creando con otro? Porque agarrábamos y desarrollábamos una actividad en el aula y íbamos al barrio, íbamos al vendedor, a la ferretería, al negocio, a donde tuvieran algo que ver con lo que estábamos creando y compartían lo que estábamos haciendo. Y en base a eso, a ese conocimiento que teníamos y que tenían las personas que nos relacionábamos, lo traíamos al aula. Mi nombre es Matías, yo soy del grupo de robótica y simulación de la UTN de Bahía Blanca. Cualquiera que se meta en este mundo de las competencias, ve que hay un montón de competencias en el país, hay un montón de categorías. Todos los éxitos para la semana que viene, es la competencia que va a ser el lunes, martes y miércoles. Nada más que estar agradecida y seguimos para adelante. ¡Gracias!